Bueno, este es el palier del edificio y acá está inmediatamente la entrada para adentro. Hay dos ascensores para servir. Y son cerámicas tímidas. Ah, cuatro ascensores. Cuatro, cuatro. Piso de los cerámicas nuevos, me la han puesto. Esta es la cocina. Muy buen estado todo. Aparte, limpia y pegable. El lavadero. Pileta a lavar y lavar ropas. La vista a todo el complejo. Esa es la reja también. ¿Ah, sí? Sí, sí, con la salva ahí. Sí, por este. ¿Por qué es el comedor? ¿Por qué es el cuadro? ¿Pero qué es el cuadro? Vamos a mostrar para el cuadro ahora. A ver, el cuadro se escondía, bolsitas. Ahí. Ahí. Y vamos a mostrar los dormitorios. El baño. Este pasillo da los dos dormitorios al baño. El cerbaño me echó a modo también. Y picable. Ahí me echó el techo. Este es el parqueo original que traía con el costruyeron. La vista también, como el balcón. Este cable también de pintura, placar con baulera. Y ahora vamos a otro punto. Este acá tiene bastante estante. Sí, sí, mirá. Este también era un hueco, viste. ¿Te gusta? Y le gané de espacio, eso, ¿no? Aquí me echamos el segundo dormitorio. La misma vista del balcón. Y, placar con baulera. Y la plana es 4x3. Ahí está. Te dice, te caos. Más un bec. Más un bec. Más un bec. Más un bec.